Somos el motor del desarrollo cultural en el departamento de Antioquia, que basados en los principios de legalidad y transparencia y desde la construcción, implementación y articulación participativa de políticas públicas culturales, fomentamos el diálogo, el reconocimiento y la visibilización de la diversidad cultural, generando oportunidades para el conocimiento y la dignificación del ser humano. Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Antioquia piensa en grande.